La universidad comienza el curso con un acto institucional denominado apertura de curso, en el que participan diferentes integrantes y responsables del mismo. Es un día y un acto muy especial para la institución universitaria. Con él, se da la bienvenida y se inaugura oficialmente el nuevo curso. Durante esta jornada, no habrá clase. El primer día de clase es normalmente el día después al de la apertura de curso, durante el cual se celebrará la jornada de bienvenida en tu centro de estudios. Es importante que acudas incluso aunque no hayas podido matricularte por alguna razón. Durante el mismo, recibirás información sobre tu centro, sus servicios e instalaciones. En esta jornada conocerás a tu profesorado y al personal de administración y servicios con quienes podrás contar cuando lo necesites. Conocerás tu aula y a tus nuevos compañeros, la biblioteca, la sala de estudios, la cafetería comedor. Será el día en que comenzará tu vida universitaria. Observa que el curso se distribuye en dos periodos llamados cuatrimestres. Al final de cada uno, hay días dedicados exclusivamente a la realización de los exámenes finales del cuatrimestre. Serán días sin clase. No esperes al final del cuatrimestre para preparar las asignaturas. Trabaja todos los días, desde el primero, pues ello te facilitará el llegar a los exámenes en condiciones óptimas para demostrar lo aprendido. Matrículate del POAT, Programa de Orientación y Acción Tutorial, pues ello te ayudará a conocer más al profesorado que durante toda la carrera te servirá de apoyo y atenderá tus inquietudes, además de poder participar en las actividades que desde el POAT te propondrán y que sin duda son interesantes y aportarán algo a tu formación personal, académica y profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!